Me quedo aquí No avanza nada Y todo va más que en ti Hay poca luz Ningún desplaz Y nada más que tu cuerpo Y estamos al descubierto No existe más movimiento Solo nos queda entenderlo Y hablar el mismo lenguaje Tus ojos van detrás de mí Puedes quemar hasta el silencio Y tú me quemas por dentro No existen más movimientos Solo nos queda entenderlo Y hablar el mismo lenguaje Se empieza a acabar el tiempo Comienza a salir el sol Y parece que es el cielo El que nos pide perdón Me quedo aquí No avanza más Y parece que es el cielo El que nos pide perdón Me quedo aquí El que nos pide perdón